Una contundente investigación del diario Correo muestra que el expresidente Castillo habría recibido más de 8 millones y medio de soles en coimas por diferentes casos vinculados a la corrupción, cifra que responde a la sumatoria de las declaraciones de colaboradores eficaces en la fiscalía. Según el citado medio, la cantidad más fuerte de coimas que recibió el gobierno del expresidente Castillo provino de Sahagoray, quien afronta una eventual prisión preventiva de 36 meses. Esto se da de la boca de Salatier Marrufo, quien confesó que la empresaria pagó 5.4 millones de soles en 11 entregas entre septiembre del 2021 y junio del 2022. Incluso Marrufo contó ante la fiscalía que por eso discutió con el entonces ministro Geiner Alvarado, porque a él lo presionaba el presidente Pedro Castillo. Así también fue el empresario Samir Villaverde quien relató ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que Castillo Terrones recibió 2 millones de soles por licitaciones en la empresa estatal. Esto gracias al contrato que ganó Haven Petroleum Operators. Sus declaraciones se dieron tras revelarse que el empresario Samir Abudayer, comercializador de biodiesel, ganó una licitación por 74 millones de dólares luego de visitar Palacio de Gobierno y reunirse con Castillo. El mismo día y hora en que asistió Hugo Chávez Arevalo, gerente general de Petro Perú. A esa cantidad del caso debe sumársele 30 mil soles que le fueron entregados a Castillo por nombrar a Chávez Arevalo en el cargo. De acuerdo con el testimonio de Bruno Pacheco, ex secretario general de Palacio, le entregó un sobre al ex presidente para incorporar a Chávez como parte del directorio de Petro Perú. La solicitud y el dinero provenían de su amigo Fermín Silva, dueño de la clínica La Luz. De igual manera se da cuenta también que el ex presidente recibió 50 mil soles de los 100 mil que entregó Samir Villaverde al prófugo ex ministro Juan Silva. El dinero de la coima habría sido por el beneficio por la adjudicación de la obra Puente Tarata 3, valorizada en 232.5 millones de soles. Además está la declaración de un colaborador eficaz ante la fiscalía que relató que el ex presidente Castillo y su compinche Juan Silva Villegas habrían recibido una millonaria coima de parte de una empresa china, cuyo nombre hasta el momento no ha sido revelado. De acuerdo con el testimonio de la fiscalía, la distribución del soborno se dio de la siguiente manera, un millón para Juan Silva, un millón para el presidente Castillo, el resto para los sobrinos y otros funcionarios del ministerio de transporte y comunicaciones. El total de las coimas que habría recibido Pedro Castillo Terrones en su gestión asciende a un total de 8 millones 510 mil soles.